Buenas tardes, Leticia, ¿cómo estás? Bien, gracias, me encanta ese fondo, ¿está? Sí, es que me hablaron más del fondo de ayer y mejor lo cambié. Pero, ¿cómo hace para poner ese fondo, esos fondos? Fíjense que los descargo de internet y luego donde dice de tener video, le da a configuración. ¿Dónde dice de tener video? Abajo, en la parte, como por aquí, y ahí dice fondo virtual, creo que dice seleccionar fondo virtual. Y ahí selecciona el fondo que yo quiero, y ahí lo va a cambiar, y si no tiene fondos, ahí hay un más, arribita, que dice añadir imagen o video. No, pero no me lo toma, mire, ya va a ver, por ejemplo, este, no sale bien, ve. Ajá, bien raro. Ah, pues no sé. Bueno, porque ya puedo hacer el del Grinch. Ajá, es el del Grinch. Sí, yo siempre he querido. Pero voy a dejar las estrellitas. El de las estrellas, está muy bonito. Sí, se ve más chido. Se ve espectacular. Sí, me gustó cuando lo vi, pero ese, dije, ese lo voy a poner. Sí, porque lo de ayer parecía, ¿cómo le dijeron? Que parecía otra cosa, me dijeron, que parecían muy, me dijeron, también malos. Pero sin mala intención. No, yo sé, yo sé, estoy molestando. Cabrón. Sí, sé, sí son ellos, le dan alegría al grupo. Sí, porque si no, siempre tiene que haber algo así. Sí. Para. Sí. Ponerle sal. Sal y pimienta. Es correcto. Ponerle el sabor. Exacto. Qué bueno. That's right. All right, but I'm happy to see you. I'm happy to hear from you, Leti. Perdón, teacher. ¿Qué pasa? Estoy feliz de volverle a verle. Igual, teacher. Gracias. Thank you. What about Flor de María and Roger? How are you? Hi, good evening. I am great. Awesome, Roger. How was your day? So far, so good. Okay. Awesome, then. What about Flor de María? How are you? I see. I see. I see Luis. I see Estela. Oh, Estela is connecting. Let's give her a moment. Hi. Hi, how are you? Hi, thank you. I'm good, I'm good as well, I'm a bit cold, un poquito con frío, if you see I'm wearing a sweater today, yes, I love this, I love this weather, honestly, if it was for me, I would have it every day, good evening, good evening Oli, how are you? I'm good, I'm good, thank you for asking, very nice, that's correct, okay guys, so thank you for joining, hello, hello Luis, how are you? Hi Angel, I'm good, I'm good, thank you for asking, yes, awesome, I'm happy that you're fine, yes, sorry, okay, thank you, all right, okay, ready for the class, creo que estoy protegiendo problemas de internet, porque por mi casa hay mucho viento, ah, okay, adonde vivir Luis ahí en Apaneca, ah, pues sí, tiene problemas, yes, probablemente, es que se ha hecho viento hoy, le he estado contando a la otra clase, de hecho hay bastante frío hoy, yes, 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 it's been very cold today, I love it, yes, very nice, it's clean, yes, yes, it is, yeah, when I, when I got home today, I was trying to, I was trying to open the door, and I couldn't, because the door closed on my face, and it almost hit me, yes, I had to ask for help to get in my home, tuve que pedir ayuda para entrar, porque no podía entrar, porque tenía un montón de cosas, so, yeah, se me cerró una cara la puerta, was very sad, y casi golpeó a mi perrito, porque me quería saludar, y de un solo, plack, la puerta, so, yes, casi, casi lo mata el pobre, yes, yo tengo tres, yo le puedo donar uno, no hay problema, ay, no, pobrecito, no, pobrecito, no, pobrecito, uno dice así de broma en broma, pero ya cuando llega el momento, no, right, no, 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 ellos son los niños de la casa, yes, mine too, el mío también, es mi perrijo, all right, all right then, vamos a comenzar con la clase, guys, thank you very much for joining, today, I will give you a little bit more of information from section 4, ah, se me olvido que sección era, wait, section 4.8, all right, de la sección 4.8, all right, it, that section, it's about, it talks about questions of choice, right, questions of choice, questions of choice, they start, for example, questions of choice, start with wish, right, se recuerdan, when you're, when you want to make a decision, right, ya lo voy a explicar que es demonstrative, all right, ahorita, eh, lo voy a poner aquí, quizás lo voy a cambiar de posición, wait, ya sí, ya lo voy a decir que es un demonstrative, all right, so, question of choice, guys, it's when you want to say, uh, which will be the better option for you, right, option, choice, option, right, so, for example, when you ask, uh, buenas noches, teacher, disculpe, hay alguien que tiene el televisor bien fuerte y no se escucha muy bien, ah, okay, vamos a, el que está viendo la novela, que por favor, le baje volumen, le voy a poner yo mutes, all right, so, all right, creo que sí, yes, all right, then, so, questions of choice, or options, por decirlo así, so, for example, if you want to ask somebody, um, vamos a poner una fácil, which city is bigger, right, San Salvador, or, vamos a poner una más, or, Santa Ana, I don't know, this or that, right, which city is bigger, right, which city is bigger, right, right, which city is bigger, right, when you have to make a choice, which city is bigger, San Salvador, or Santa Ana, Santa Ana, Santa Ana, it's most bigger, well, I don't know, you have to be, to be honest, I don't know, no, I know, in San Salvador, San Salvador, San Salvador, Mexico, San Marcos, yes, yes, but, but, it's not San Salvador, San Salvador, San Salvador is smaller, the others is other cities, San Marcos is other cities, Sollapán is other cities, yes, okay, um, let's talk about population, which city is bigger, si hablamos de población, entonces, no hablamos de territorio, all right, which one is bigger, teacher, 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 the difference between Santa Ana and San Salvador in territorial, o terreno, mejor dicho, en cuanto al departamento, es más grande Santa Ana que San Salvador, pero si solo vamos a hablar de la ciudad, este, si creo yo que queda más grande San Salvador que Santa Ana. Yes, I think so, yo creo que sí, pero ya vi que es un tema de discusión, all right, but yes, I, it's bigger San Salvador, either population, just the city, not the, not the state, right, no el estado, um, just the city, right, so, I believe it's bigger San Salvador than, than Santa Ana, but let's do, let's use another example, all right, utilicemos otro ejemplo, um, which country is bigger, right, vamos a poner El Salvador, or Canada, para que sea más fácil, so, which country is bigger, canada is, canada is, canada is bigger, is bigger, than El Salvador, than El Salvador, ahora, cuando utilizar el than guys, cuando utilizar el that, el this, those, right, ahorita, ahorita, porque comparativo, usamos el tan, es que es tan grande, estamos hablando de longitud, más grande que, that is correct, so, dan guys, uy, no escriben, no escriben, is comparative, there you go, we use it to, we use it to compare, right, el dan lo utilizamos para, eh, hablar acerca de comparaciones, right, to, we use it to compare things, people, um, etc., right, y el dan, no sé si lo han visto, then, you use it, is used when we talk about, um, something, something, related, ah, this is, for time, como para seguir, como tiempo, es para seguir algo relativo, mes, mes, el den, del que está escribiendo ahí, que no va con M, pregunta, pregunta yes n then no m de mamá oh no no that el s them es como que se ellos después ah ellos ajá y el estaba yo equivocado entonces que raro Joel no vamos a pasar una vez de tonto que tonto toda la vida y saliendo tú tranquila yo nervioso awesome that's correct that is correct it's better to ask now or never right so that is correct Joel them it will be ellos and then it's like saying puede significar varias cosas pero en ese contexto es después o entonces lo voy a poner aquí en paréntesis ya le puedo decir cuándo significa uno y cuándo significa el otro entonces o después por ejemplo voy a hacer esto más para abajo ya le puedo decir cuáles son los demostrativos don't worry so for example we used to we used to play outside a lot then right we used to play outside a lot they could play outside a lot because it was not dangerous right and for example my parents they say that when they were kids they used they used to play outside a lot because it wasn't dangerous but I mean dangerous I think they meant gangs because it was dangerous because of the war so then when when utilizamos then es por ejemplo let's see then was safer en ese entonces era más seguro right así podemos utilizar el then o por ejemplo si están diciendo de que the car for example the car stops the car ¿qué le puede pasar a un carro? the car car accident or call ajá turn off several times and then it stops right y de ahí paró entonces paró ese es el entonces cuando se utiliza después I have to do my homework and then I have to eat right necesito hacer mi tarea y después tengo que comer all right so el then puede significar esas dos cosas en cualquiera de esos dos contextos when do you know what it will mean cuando van a saber qué significa dependiendo del contexto all right we used to play outside a lot then it was safer right en ese entonces será más seguro I have to do my homework and then I have to eat right necesito hacer mi tarea y luego debo de comer podemos responder las questions of choice with then or then but also you can also use these and these right have you heard of those two guys these and these ¿tienes escuchado de esos? yes all right ¿cuál sería la diferencia? plural and singular awesome which one is plural ¿cuál es el singular? this singular and wait yes 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 all right singular right plural all right now cuando se utilizan estos dos guys se recuerdan el el dice es cerca ok y el otro es lejos de ah no ese es sí dice lejos ok 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 yes quite 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 a bit we use these two esos dos we use it to talk about things that are near para los dos en este caso los dos son para hablar cosas que están cerca ajá sí es cierto el otro es yes but don't worry that is correct yes you have the idea usted tiene la idea y es perfecto right that is correct el que me acaba de decir that sería singular verdad singular ajá and singular dos pero ambos serían para lejos verdad exactamente so we use them to talk about things se me fue aquí la S ya la voy a agregar that are far ok ajá es para ese eso es esos esas that is correct for example déjeme guardar la imagen y esto lo voy a borrar un ratito ok o quiero ver puedo hacer una nueva pizarra wait y así no tengo que borrar esto sorry give me a moment será que podría pasar esto al otro lado yo creo que no i'm sorry you were cutting off se le estaba cortando no no le escuché no se lo entiende en la anterior pizarra la palabra demostrativo o demostrativo demostrativo puedes si es con s n no se lo escucha luis maybe maybe you can write it down in the chat oh yes teacher is demonstrative yes demonstrative what it means guys lo que esto significa es just like in spanish demostrativos demostrativos yes que barbaridad como que no habla español demostrativo all right when you show them right con n yes con n demonstratives all right so this and and these are singular and plural right cuál sería la diferencia en pronunciación que a veces eso es lo que nos cuesta separar estos dos the difference guys is that with this one this is short this and this one is longer these 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 right es como más larga la pronunciación these these right ¿pueden escuchar la diferencia? this these right for example let's say that this is a balloon no all of them are balls right son pelotas de fútbol no son las pelotas más redondas que vayan a ver pero digamos que son pelotas de fútbol all right so this is plural this is singular right sí o no plural es singular this ball these balls right that is the same right aquí es como que estuvieran lejos y aquí estuvieran lejos también aquí quiero llegar con el this y el these guys que para hacer opciones no sé si han escuchado que la gente dice this or that esto o aquello have you heard that question when you have to make a choice cuando tienen que hacer una una decisión nunca han escuchado que la gente dice this or that yes all right so for example there are a lot of people that make like extreme questions right for example a cat or a dog a hot dog or a hamburger right vamos a regresarnos a la anterior okay so that is like saying which which one do you prefer right do you prefer a hamburger or do you prefer a hot dog right that is when you have to make a choice about something you need to eat but also when you have options cuando tienen opciones cuando estamos comparando cosas también no necesariamente cosas que van a consumir right for example como las preguntas que les hice which city is bigger in population is it El Salvador or Santa Ana which country is bigger El Salvador or Canada right la otra pregunta pueden hacer guys when you need to compare or when you need to make a choice which lake is layer Apolo or Cuatepeque por eso me lo sé okay perfect Cuatepeque all right which lake is larger Apolo or Cuatepeque by the way I didn't know Apolo was a lake I think the lake Apolo is more larger William says Apolo is larger than Cuatepeque all right yeah there you go right then se recuerdan aquí estaba and compare themes people anything right so for example you like sports guys le gustan los deportes yeah no menos que raro William comer all right which restaurant restaurant is better Wendy's or Burger King Wendy's Wendy's so everybody say including me Wendy's is better than Burger King la Wendy es más buena that's correct so Wendy's is better than Burger King right and there you go that's it you just need to compare themes right comparar cosas el den en ese caso no se utiliza guys pero esa es la diferencia entre el den y el den all right in spoken english you will hear people use den to compare but that is incorrect ok en el inglés hablado van a escuchar muchas personas que digan den en lugar de den pero eso si es incorrecto ok porque ahí están diciendo otra cosa alright one this is better than Burger King right let's see por eso era la pregunta al inicio porque hay escuchado a gente que vienen confundidas y a uno lo aturden también that's correct but yes y exacto hay gente que lo dice al principio dan no se hasta me confunde como lo dicen porque es incorrecto right so esta es la manera correcta de decirlo hay de decir las comparaciones ok so quien me puede dar otro ejemplo about which 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 day is better 24 or 31 which way you said ya estás pensando en la cerveza ok ok which which holiday which holiday no which festivity festive day right porque los dos son holidays is better the 24th or the 31st right which festive day is better guys for you is it is it the 24th or the 31st for me 31st ok for some people vamos a poner las dos ok the 31st is better than the 24th and for some of you the 24th it's better than the 31st right this is subjective alright como casi cualquier pregunta de opinión es subjetiva ok so both questions i'm sorry both answers are correct las dos respuestas están correctas right that actually depends which one do you prefer right dependents exactamente de lo que ustedes prefieren no hay en este caso no hay respuestas incorrectas right esto es la de Canadá porque Canadá sí es más grande que el Salvador alright so ahí sí no hay there is no other there is no other answer right so what do I want you to practice today guys I want you to ask questions about your preferences right what will be the practice ask questions about things DM you can send the sentences about not imagine I want the text please in the group okay so yes I can because in the practice I want the copy page in my document please okay lo voy a poner para mientras en el chat por acá porque una vez que cierre la pizarra se me borran so ya lo voy a mandar al chat lo estoy copiando primero aquí al chat de zoom okay no se me borran una vez que lo cierre okay no se preocupen que eso se lo voy a mandar al chat de de whatsapp no 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 No, 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 no. Voy a los copias todos. Ya se lo pueden mandar a chat, ¿ok? So, what do I want you to practice? Ask questions about things you prefer, ¿right? It can be Food, Destinations, etc. ¿Pueden hacer lo que ustedes quieran? No voy a poner eso también lo voy a poner a la chat. ¿Está en clara las instrucciones, chicos? Ask questions about things you prefer. It can be about food, Destinations, etc. ¿Entonces lo voy a dejar practicar? Potaxio Okay. All right. Puro potaxio, ¿ah? Blanco es potaxio. Blanco. All right. Para que puedan practicar bastante, guys, lo voy a poner en tríos y solo va a haber una... A group of a pair, ¿ok? Solo va a haber una pareja. So, please accept invitations. Cualquier pregunta, me pueden escribir en WhatsApp si es que no estoy por ahí. O voy a visitar todos los grupos. All right. So, don't worry. Uh, let's please accept the invitations so you can practice. Okay. Thank you. Bye. 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 Hi, Jennifer, how are you? I'm good, I'm good. How are you? Ok, demos inicio entonces. Ya nos mandó por WhatsApp, Jennifer. No lo he visto. Ah, copiándolo estoy porque voy a mandar uno solo. Ah, ok. Yes, ahorita estoy en eso porque nos mandan separados y se le agradece a mandar separado todo. So, ahorita estoy en eso. Voy, voy, voy. Mirna, ¿y tu cámara, Mirna? Ah, aquí. Ya ahorita, Oli. Estoy toda despeinada. Ahora resulta que nos vamos a maquillar. Mirna, porque está bien bonito, bien liso, se te ve el pelo. No, pero si mirame toda la cara pálida vos, nada de maquillar. Un día me voy a maquillar solo para que me vean maquillado. Chévere. Ok, vamos a practicar el tam, el tam, el tam, el wish. Yes. ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo es? Acabas de semblar. No. Ya tengo una. Ya, ¿dónde estabas? Oye, hijo, te da. Y le dio miedo. ¡Ay! Le dio miedo. Están fregando a mi hijo que acaba de temblan. Ya tengo una. ¿Cuál tenés? Sí, coche. Qué bueno que no sentís, si es que tembló. No, pero yo no he sentido. A mí también me da miedo, pero después de tres hijos tenés que ser valiente y aunque te estén temblando los pies vos decís que no pasa nada. Así, tranquilos, hijos, tranquilos, no pasa nada. Y voy ahí viendo para todos lados. Ok. Igual con los truenos a mí me dan miedo, los rayos y todo eso, pero con ellos así, ¿no? Si no, a mí me gusta Chris, el que sale de Thor. Me dicen los monos, mira, decíle a Thor que cuando te venga a buscar no venga tan violento. Es que para que yo sienta que ya vino, le digo, pero ahí hay timbre, que toque el timbre. Perfecto. Ok. Vamos a ver, Apulo dicen, nunca he ido a Apulo, fíjense, aunque no me crean, no conozco. Ni yo. Ni Cuatepec, que conozco, fíjate, no he ido nunca. No, hombre. Y no, de ahí, para mí el mejor es el Burger King, en vez del Wendy's, no me gusta el Wendy's. ¿Cuándo comenzamos el otro curso, Jennifer? Sí, no me equivoco, hasta el otro año, les puedo preguntar. Sí, porque no recuerdo. No han mandado nada y este curso me iba a quedar fuera. Bueno, de hecho me quedé fuera y me tocó pagarlo. ¿En serio? Porque no mandaron los papeles a tiempo, sí. I'm sorry. Me dijeron que no, que hasta el otro año, entonces no, le dije, yo no voy a esperar hasta el otro año, me voy a trazar un módulo. Me voy a preguntar entonces. Sí, porque de hecho yo hablé con Jonathan, creo, esta semana, porque yo le dije que tampoco me aparecía el certificado en la plataforma. ¿De la anterior? No, de esta. Entonces me dijo que ya lo iba a poner, pero no, no, hoy no me quedó chance de ver si ya está o no. Va, me avisa, si no le aparece para recordarle a él. Sí, porque yo creo, no lo he visto, si no me aparece mañana, porque ya me tendría que aparecer. Ok. Porque ya terminé. Yay. Bien, ahora solo estoy de oyente, por eso estoy bien calladita, está bueno. No, pero está difícil, este sí lo he sentido difícil, yo. Están bien confusas, hay una parte que está heavy, pero es la cinco. Sí, una partecita sí está a bit confusing. Sí. Y la parte de la descripción, yo no sé por qué hacen eso, Jenny, el de hacer las lecturas y poner varias opciones, y se ponen como cinco y no las agarra, se ponen como cuatro y no las agarra, o sea, aunque uno esté poniendo las correctas. Y ahí sí no sale cuál es la mala, sino que casi que al Team Marine. Sí, 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 es bien, es bien, algunos son bien como complicados, y no sé, fíjense, por qué. Sí, sí, porque esa fue una de las que me costó de ahí, otra que me costó era que había que poner toda la oración a la que le mandé. Sí, 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 sí. Y el examen que sí no está tan sencillo. Sí, no, al igual el examen lo cubriríamos la otra semana, porque sí está un poquito complicado, ya lo vi. Sí, sí está No está tan Está alegre Exacto Which city is San Miguel Or Son Sonate San Miguel Is a big city San Miguel Is Bigger town San Miguel Son Sonate o San Miguel San Miguel, ¿verdad? San Miguel San Miguel Which restaurant is better Is Panda Express Or Or China World I think so China World China World China World Is better than Panda Express I really I like I like I like I like more Panda Express I don't know I don't know Which movie Which movie Is more famous Home Alone Than The Grinch The Grinch In this moment El The Grinch The Grinch Tan, 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 tan Mira Cuando se le está haciendo al corazón es matado de la risa, ¿verdad? Que le palpita y se lo da Ok Buena, buena oración It's funny It's funny It's funny I do Grinch Yes Quiero ver Otra Which festival day Is Is better The For No 10 24 Or No No Seria Which festival day Is Better And very Imports The 24 Or The 21 31 31 31 31 31 It's better Time If What Not 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 24 What No 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 ¿Por el qué? ¿Por el qué? No, nada Dios, olvidarlo Solo porque no te entendí, cabrón A huevo Es que ahí está la teacher No va a regañar Sí Ya la vi A ver qué estaban hablando Nada, teacher Nada, nada Es sorpresa Es sorpresa Es que vamos a estar hablando cosas malas Ahí está nuestra primera oración Oración Éxito ¿Por el qué? Éxito ¿Por el qué país es mejor? ¿Swiecerlán o Alemania? ¿Swiecerlán es mejor que Alemania? ¿Germany es mejor que Suitsland? Es correcto ¿Por qué? ¿Recuerdas? Así como la puso al principio Alemania ¿Por qué? Ah, sí Te comiste alegría de ahí arriba Bueno, las dos Como yo que tenía hambre No había cenado Bien raro Va con este William Muy títéxico Vaya ¿Cuál sería la siguiente pregunta, compas? ¿Qué fútbol es mejor? ¿American fútbol o soccer? ¿O qué fútbol sería mejor? Porque es un deporte Es una pregunta existencial, viejo ¿Cuál fútbol es por el americano o el soccer? ¿Qué fútbol es por el americano? Sí Me gustaría Me gustaría Fútbol y el soccer Porque en el americano fútbol no la púl Pero escribiste mal fútbol De acuerdo ¿Cómo se escribe el fútbol? En español ¿Cómo sería en inglés? En lugar de U ¿Cuál? O Pónemelo en el Chat que no te entendí Ahorita varón Tenga dieta No es que no te entendí muy bien Ya lo vi, ya lo vi Ah, ya te entendí Así Así Va Así Va Vaya Yo ya hice la pregunta Bueno, vos hiciste la pregunta Entonces Mi respuesta sería O no, esta es la pregunta De Joel Mi respuesta sería Fútbol 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 ¿Y tú, Roger? Eh The football soccer Is better When you can practice The American football You think different I know No Entonces Yeah Ahora me tocaría a mí Hacer la respuesta La pregunta, perdón Ya hicieron una ustedes Me toca a mí Ok Ok ¿Quién sports? ¿Quién sports? ¿Quién sports? Voli Doble L Espera Espera A ver si te la escribo así lo encontré así es como V así lo encontré en Google así lo encontré es Bollywood así se escribe yo creo que aquí sería en español y esta sería en inglés la versión que te mandó Roger está en inglés ahí me digo en la unidad 5 que estoy grabada con un par yo ok, cuando estoy en español me puse sé que puedo ayudar al final de somer ya va a hacer una interrogación vean sí, ahí te lo mandé al chat la respuesta ah, vaya, gracias vaya ok ¿cuál es la montaña más alto? ¿capital o monte Cristo? ya no vamos a seguir con los restaurantes ah, no sé yo era como estaba buscando estábamos con el restaurante que estábamos diciendo del which restaurant is better celeste imperio or dragón dorado yo creo que el dragón lo conocen más las personas el dragón dorado sí, es bueno yo creo que es más bueno, a mí me gusta más la comida de él mami otra vez ah, no y se salió Leti oh, se fue también sí a ver qué le habrá pasado quizás quizás el Che le le desconectó creo que that's happened y ella tenía la pantalla bueno, hay que ponerla entonces sí, voy a compartir ahí ahorita la busco todo no 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 sí Tenemos un espía Gracias, siempre me descubren Ok, this is over Creo que sí Estoy intentando pensar en otro adjetivo Pero no se me ocurre Ok, but in this moment I write the question Hello I write the other question Lepa river is longer than Torola River Lepa river is longer Ah, ok, yes Yes, it's my turn But I don't know I know there Sorry We're going to have to be hot Okay It's hot 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 Gracias. Which city is hotter? San Miguel o La Unión? Is it the same in San Miguel or La Unión? No te va a tener sentido que la comparara con otra que no era tan caliente. I think La Unión, La Unión creo yo, o no sé. Wow, ya casi son las 10. ¿Y esas indirectas? No, la teacher puede estar con las 12. Que pasa rápido la hora, ¿verdad? Hola. Hola. Tiche. Sí, por eso a veces entro uno o dos minutos tarde. Siempre intento terminar antes. Pero a veces sí, me quedo un par de las preguntas. Sí, I have a question. Faster is when, is one T or double T? One T. One T, OK. Correct. Correct. That's correct. No. Uy, sorry. Sorry. I think, I don't know. No. No. No, no. No, no, no. I think the wrong thing is practice. OK. ¿Qué es lo que fue? ¿Fixólo? ¿Qué fue lo que fue causing el problema? ¿Qué es lo que dice reiniciar? Restart o reboot. I restarted the modem. Oh, ok. Most of the time, that works. I don't know why. Yeah. Yes. I'm happy that it worked. I'm happy that it worked. Yes, no. Thanks, guys. Thank you. Let's go back. Then maybe settle into the mess. Ok. Thank you. Thank you. All right. Let's see. Let's go. All right. Hello. Thank you. Estela, despertate, Estela. ¿Estás durmiendo? Estoy despierta, no fregues. Soñando, estoy ahí. Eso quisiera estar haciendo, pero no. Estoy soñando con las clases, dice. Si quiero aprender. All right then, guys. So, thank you very much. You did pretty good. If you have sentences that you would like to share with the class, you can do it on the chat. All right? Si tienen oraciones que quieran compartir con la clase, you can share them on WhatsApp. All right? I already sent you the information on WhatsApp. Lo que yo puse en la pizarra, ya se los mandé. So if you want to share yours, they are welcome. All right? So do you have any questions, guys? Any questions, concerns? Do you feel that is clear now this topic? ¿Sienten que está claro hoy este tema? Sí. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. All right then. Perfect. And then I'm happy that it's clear. So thank you very much for joining today, guys. I'm happy that I got to see you again one more day. And I hope to see you tomorrow. Take care. Thank you, teacher. See you tomorrow morning. Bye. See you guys. Bye. Bye. See you tomorrow. Take care. Bye. 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 Take care.